La Rioja. Debes llenar las botellas de vino, pisando la uva en las diferentes barricas. Para pisar uva mueve los mandos arriba y abajo alternativamente. Para moverte a la barrica de la izquierda, usa el gatillo del mando izquierdo. Para moverte a la barrica de la derecha, usa el gatillo del mando derecho. Atención. No debes dejar que se llenen ninguna de las barricas.